Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Patata Comics. En esta ocasión vamos a reseñar una serie de tan solo 12 numeritos que ha salido publicada recientemente por Planeta en grapa, luego en tomitos que agrupan unos cuatro números y esto posteriormente saldrá en un integral. Se trata de Berserker, una serie escrita por Matt King y dibujada por Ron Garni. Pero lo más llamativo de todo, lo que hizo que fuera un boom, haciendo honor al título de la editorial que lo publica en Estados Unidos, Boom Studios, veis ahí el guiñito, es que está co-guionizada por Keanu Reeves, el famoso actor de Hollywood que ha participado en películas tan famosas como Matrix. Todos amamos a Keanu Reeves, es un tío que nos cae genial. Y es por eso que cuando se anunció esta serie, que además ha contado con grandísimos artistas haciendo portadas variantes y demás, pues fue bastante bien recibida la noticia. Antes de comentar un poquito el cómic, me gustaría enseñaros las portadas, porque la verdad es que están muy chulas. Fijaos, molan un montón. Son una pasada. A mí, yo lo digo desde ya, a mí este cómic me ha flipado. La mayoría de las primeras portadas que habéis visto son de Rafael Grampá, un artista brasileño que a mí me encanta. Quizás una de sus obras más conocidas y famosas en España sea la del Chico Dorado, una secuela del DKR de Miller. Y como digo, este TV está muy chulo. Ya por las portadas os podéis hacer una idea de lo que va, aunque obviamente ahora lo analizaremos, entraremos en detalle y demás. Es que fijaos, la cara está hecha con seres humanos. Está muy chulo el trabajo que han hecho los autores en este cómic. Yo no sé hasta qué punto Keanu Reeves ha participado en la obra, pero las sensaciones son muy buenas. La edición que yo tengo en grapa siempre se incluye a mitad de página, un póster a dos caras, que obviamente yo no le he sacado porque no quiero deshacer el TVO. También encontramos aquí portadas variantes y demás. Yo no sé cómo estaré esto en la edición en tapadura, pero esta me ha gustado mucho. La verdad es que leerlo en grapa está guay, pero de seguido, porque esto si se lee mes a mes quizás pierda el impacto. Yo leí los 12 números del tirón en una tarde, esto se lee muy rápido, tiene poco texto, y me lo pasé muy bien. Así que vamos a situarnos un poco de qué va esta obra, ahora que la hemos visto. También, cositas a comentar, hay bastantes easter eggs a la filmografía de Keanu Reeves. No son imprescindibles para la historia, pero si conocéis un poco la obra de este actor, pues mejor que mejor. El caso es que aquí tenemos a un hombre que participa en una serie de misiones secretas que son una auténtica carnicería, como podéis ver. Este hombre es una máquina de matar. Como estáis viendo, el TVO no se corta en absoluto a la hora de mostrarnos violencia gráfica. Y esta primera grapa, vemos eso, una misión, el cumpliéndola, matando de más, pero se nos mostrará algo. Este hombre, por mucho que le peguen, por muy cao que quede, no puede morir. Es un ser inmortal que el gobierno de Estados Unidos lo está estudiando para conocer un poco su vida. ¿Cómo ha obtenido esa inmortalidad? Porque es indestructible. Muy al estilo de Lobezno, Arma X. Toda esta parte con los pinchos, los ganchos, su poder de regeneración, es muy Lobezno. Así que eso es un punto a favor. El caso es que se nos contará la historia de este hombre que nació hace 80.000 años. Nada más y nada menos. En una época prácticamente prehistórica, su poblado estaba siendo continuamente atacado por otras tribus rivales y su madre pidió a los dioses que le diera algo para protegerse. Le pidió una unute que viene a ser una herramienta y al poco tiempo por un milagro celestial este niño nació en cuestión de un par de meses y le pusieron pues ese nombre unute. Este niño se desarrolló muy rápido y se mostraba que era un berserker. Para quienes no sepáis este término básicamente es cuando una furia, un instinto más allá de lo normal te hace tener comportamientos hiper violentos. El caso es que este niño estaba hiper desarrollado y lo usaban para la guerra. Primero para salvar el poblado pero ya luego se fueron un poco de madre para hacer conquistas de otras tierras y demás. Aquí también vemos un poco el estilo Conan de espada de violencia es que fijaos si aquí no veis a Conan yo no sé qué veis. El caso es que la cosa se complica se va de madre y él ya empieza a sospechar él ya ve que nadie le quiere realmente lo usan como arma lo usan como instrumento para matar para ejecutar el caos y una serie de tragedias azota uy una serie de tragedias azota su vida ya que su poblado es destruido su madre muere y él tras este ataque se da cuenta de que no puede morir por mucha tortura que le hagan se regenera resucita y está condenado a vivir una vida en la que va viendo como toda la gente de su alrededor con el paso del tiempo va muriendo pero él es incapaz de envejecer de morir esta doble página es impactante todos los amores de su vida ellas van muriendo pero él sigue ahí eso le hace una persona que ya termina harta de la vida hastiada y se dedica solo a la violencia así que a lo largo de este temeo iremos viendo la vida de este hombre de Unute de cómo afronta esta epopeya de violencia a todos su alrededor mientras estudian sus orígenes místicos y el gobierno de Estados Unidos va planeando algunas misiones que se haga cargo y también averiguar un poco sobre su vida como digo es un temeo de pura acción esto es material para que Keanu Reeves en un futuro haga una película y como digo una obra muy interesante muy chula y genialmente dibujada no os voy a enseñar más para no haceros spoilers de siguientes números pero como habéis visto a un nivel artístico está impresionante Ron Garni para mí hace uno de sus mejores trabajos todo lo relacionado con la acción es aquí bestial me ha encantado este tebeo como digo yo lo recomiendo mucho quizás la edición que está sacando Planeta últimamente sea un sacacuartos porque esos tomitos que agrupan 3-4 números sale por 18 euros cada uno quizás os recomiendo esperaros a la versión integral porque esto se va a terminar recopilando los 12 tomos seguro puede que cuando veáis este vídeo ya se haya anunciado o pillaros estas grapas de segunda mano que por 20-25 euros las podéis encontrar en Wallapop y como digo una serie muy buena que a mí me ha gustado que gana mucho en su conjunto una vez se le he deseído y que para aquellos a los que os gusta la acción las aventuras y la mezcla un poco de lo vez no con Conan con Keanu Reeves esto os va a flipar así que nada hasta aquí esta reseña de hoy sobre Berserker un tebeo que me ha molado que me ha parecido una lectura muy guay se lee muy rápido muy ágil es muy entretenido y que os recomiendo que le echéis un vistazo porque para mí es uno de los tebeos más frescos y más dinámicos que he leído en los últimos tiempos así que nada yo me despido por hoy espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos el próximo día aquí en el canal de Patata Comics con más vídeos más reseñas más contenido y sobre todo más cómics un saludo a todos y hasta la próxima adiós un saludo a todos